El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Cooperación Internacional, pone en marcha las convocatorias públicas de subvenciones a proyectos en materia de cooperación para el desarrollo y ayudas humanitarias y de educación para el desarrollo. Se concederán, en régimen de concurrencia competitiva, un total de 93.500 euros a organizaciones y entidades sin ánimo de lucro. Así pues, esta convocatoria pública se distribuye, por un lado, en proyectos en materia de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria, con un presupuesto de 85.700 euros, y, por otro lado, a la convocatoria en materia de educación para el desarrollo le corresponden 7.800 euros. Con estas subvenciones se pretende apoyar proyectos y acciones que tengan como objeto contribuir al desarrollo humano, cultural, social y económico sostenible de los grupos humanos, países y comunidades más empobrecidas y fomentar la participación de la ciudadanía chiclanera en aquellas actuaciones que tengan como finalidad concienciarles sobre las causas y consecuencias que el empobrecimiento de países del mundo presentan en la actualidad, en donde nuestras sociedades tienen un papel fundamental en cuanto a las causas que generan el empobrecimiento y los conflictos y las consecuencias que se derivan. Las entidades que deseen acogerse a estas ayudas disponen de 30 días naturales para presentar sus proyectos. Las organizaciones o entidades solicitantes podrán presentar como máximo dos proyectos por cada una de las líneas de la convocatoria de cooperación para el desarrollo y ayudas humanitarias, y dos proyectos como máximo a la convocatoria de educación para el desarrollo. Las solicitudes y la documentación exigidas deberán presentarse de forma electrónica, bien a través de la ventanilla virtual del Ayuntamiento de Chiclana, bien a través de otro medio electrónico, de conformidad con lo establecido en la Ley 39-2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, la Delegada Municipal de Cooperación Internacional, Susana Rivas, ha recalcado que este equipo de Gobierno continúa trabajando de la mano con aquellos colectivos que llevan a cabo proyectos de cooperación, con el objetivo de ayudar a las personas y grupos que más lo necesitan.